¿Qué es el descongelamiento de las tarifas eléctricas? El descongelamiento de las tarifas eléctricas llevará fuertes alzas en las cuentas de la luz en los próximos meses. Soy Sebastián Sensacua, gerente de Economía y Estrategia en Viceinversiones, y hoy revisaremos qué implicancias tiene lo anterior sobre la inflación y cuáles son nuestras perspectivas de inversión. En diciembre de 2019, se promulgó la ley que derivó en un congelamiento de las tarifas eléctricas en sus componentes de generación, transmisión y distribución. Sin embargo, a contar de julio del presente año, dichos componentes se actualizarán a su valor actual considerando los elementos del mercado y el pago de deuda contrallada con las generadoras, mediante la publicación de nuevos decretos tarifarios. ¿Qué implicancias tiene lo anterior sobre las cuentas de la luz e inflación? Con todo, este sinceramiento involucrará un alza sustancial en las cuentas de la luz en los próximos 12 meses, tanto para clientes regulados como los hogares, y clientes comerciales, agrícolas e industriales pequeños y medianos. De hecho, hacia enero de 2025, se proyecta que el alza acumulada para un cliente residencial pequeño podría ser en promedio de hasta un 60%, considerando de todas formas que el alza también dependerá del nivel de consumo y ubicación geográfica. A nivel de estimaciones, el Banco Central de Chile señaló que el impacto directo del anterior sobre el IPC debido a la alza del ítem electricidad en la canasta, podría llegar a un 1,2% adicional de inflación en los próximos 12 meses. Al mismo tiempo, se deben asumir efectos indirectos, dado que al subir también el costo de energía de productores, estos los podrían traspasar a precio final de sus productos. Así, se puede estimar que en el neto podría ser un efecto total de mayor inflación de al menos un 1,5% hacia junio de 2025. Y a nivel de política monetaria, ¿qué podríamos esperar hacia adelante? En función de lo anterior, las perspectivas de la economía nacional hacia adelante y conducción de la política monetaria en Estados Unidos, consideramos que aún existen espacios de ajuste a la baja en la tasa de política monetaria del Banco Central de Chile en los próximos trimestres, aunque en magnitudes menores a las observadas en el último tiempo. Así, esperamos que este alcance un nivel de 5,25% y 4,5% a fin de 2024 y 2025 respectivamente. Por último, ¿qué oportunidades de inversión ofrece todo lo anterior? En nuestra opinión, los argumentos antes mencionados derivarán en una mayor inflación hacia adelante, por lo que nos parece relevante mitigar el riesgo de pérdida de poder adquisitivo. En este sentido, favorecer inversiones en UEFE contribuye a lo anterior, en donde la renta fija nacional actualmente posee exposición de instrumentos en dicha moneda y con atractivas tasas. Fondos como el Vicerrenta UEFE o Vicerrenta a largo plazo se convierten en una alternativa, en donde si bien existe mayor volatilidad, hay espacio de mayor retorno esperado por sobre la inflación, en horizontes no inferiores a 12 meses. Recuerda que puedes mantenerte informado junto a ICE Inversiones. Prefiere nuestras plataformas digitales y canales remotos para invertir. Hazlo desde banco.ice.cl slash inversiones, desde la app Banco ICE o contacta directamente a tu ejecutivo de inversión.